KILBER RECORDS Este es el hijo, disfrútalo hoy, acompañado de la organización Cherokee Para toda la banda que gusta de la buena y la mejor música de rock and roll Aquí estamos iniciando señores, que tú te divierjas y te la pases de lo mejor Este es el hijo, venga Te busca de la buena y dificilidad Pero miren que tiene ningún reconocimiento Y que hay una terribleabbida Para Selena, para la abuelita, ese es el higo, y que estamos indiciendo. ¡Chale! El higo desde la sensación milenio contigo y para ti. ¡Chale! 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 Estamos indiciendo. Muy buenas noches, señores. ¡Bienvenidos a la sensación milenio! ¡El rock'n'roll! ¡El rock'n'roll! ¡Chale! ¡Te alina! ¡Hacia dónde va! ¡Chale! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí nomás, combinó su enlace. Ese es el hijo para ti. Buenas noches. Buenas noches. Y con la localidad, nada más y nada menos, es de 20 pesos en la taquilla en general, pues en esta noche contamos con la presencia de la organización Cherokee desde el Salón Jolie, proyectando la mejor música de rock and roll hoy día viernes en la sensación Milenio. Y por supuesto el hijo de todos los días viernes aquí en la Milenio. Hola, bienvenida para la banda de los rollies de la 24, que en esta noche ya nos acompañan. Salud especial para el pequeño Harley, sonido de rock and roll. Saludo para Cadillac. Salud especial para todas las chicas rock and rolleras, bienvenida sea. Para ojos rojos, para el tipón y sus ecuaces de desiclapina, presentes ya. Bueno señores, la mecánica a trabajar en esta noche, día viernes, son dos temas, cada equipo de audio dos temas. La organización Cherokee dos temas el hijo. Y así nos vamos toda la noche, señores cámaras y micrófonos. Va a recibir a la organización Cherokee, quien queda con los sedes adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Andamos en su reunión social Y este disco se lo dedicamos Hasta allá hasta la ciudad de Virginia En la Unión Americana En el social de la Perri Aún no son esto, disfrútalo, así Esto es Edoque, aquí dice Amos, bienvenido sea Amos, bienvenido sea Ahí están por ahí, tocables, Zulonia y Sotacruz Ahí está pasando el personal, chicos, de Ciudad Mesa Bienvenidos a esta noche Amos, bienvenido sea No es nuestra eterna Ahí está, es cosa que sí, túbalo Eso no se dice así Ahí está, es cosa que sí, túbalo, así Ahí está, es cosa que sí, túbalo, así Tú me han dejado Cuando el cuerpo vea brillar Igual que las águilas puedes volar Desde el infinito hasta la eternidad No, no, no No, no, me enamoré No, no, me enamoré Y nos ayude más música rock and roll para todos los ciganos de ustedes, en esta gran noche de rock and rollera, a quienes nos lo que es la sensación milenio, una vez más con la presencia del hijo del rey, la organización xerox y del rock. Así es como le damos la bienvenida a Winnie Social, a todo el personal que va llegando en esta noche, a este lugar y a este sitio, un buen grabando con Producciones Robles, que de todo se queja. Vamos a los chingos para el valedor del chino que ya nos acompaña esta noche y bienvenido sea. Esta noche grabando hasta la ciudad de Virginia y la Unión Americana. Aquí vamos esta noche y bienvenidos, bienvenido sea. A ver, es cosa y disfrúbalo, esto será muy para ti. Ahí estamos, el barro de Intocables, Sumonio Santa Cruz. All I said is the kind I would only marry for love. He's certainly not that prince he's read about in books. Yeah, I can swear my suspicion is way beyond bound. And it didn't take me more than a second to figure that out. Oh, I dream about her at night when my life started in. And I'm dying inside when I think I'll make you stand here. Now while I'm going under, I want you to know what you're doing with a guy like that. Can't you see by the way that he acts and got no style. And a guy like that is just simply not worthwhile. It's so plain to see that he is just showing up. Still she's buying it all or she must be blinded by love. But it seems that I can never leave. Allí a veces dice, hoy que es de la sensación milenio, la organización sheroqui del rap. Now while I'm going under, I wonder where she's at. Oh, what's she doing with a guy like that? Oh, what's she doing with a guy like that? Oh, I dream, I'll ride around. And I'm dying inside when I think I'll make you stand here. Oh, what's she doing with a guy like that? Now while I'm going under, I want you to know what she's at. Oh, what's she doing with a guy like that? Oh, what's she doing with a guy like that? Now while I'm going under, I wonder where she's at. Now while I'm going under, I wonder where she's at. Oh, what's she doing with a guy like that? What's she doing with a guy like that? A guy like that? I wonder where she's at. ¡Bien! ¡Bien! Vamos adelante y te llegamos en la presencia Soy Necesiante el Hijo del Rey ¡Adelante! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien! 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 En mi corazón, junto a mis motivos que te hagan pensar, que yo estoy sufriendo por estar sin ti, y te vas la doña de mí. En mi corazón, continuamos a seguir adelante en esta noche, día viernes social, viene el rocanrolero, Viernes Borracho. Esta noche, la presencia y participación directamente desde el Salón Yolila, organización Cherokee. Estamos cayendo encima del papel, y la presencia del hijo para toda la banda que gusta acompañarnos en esta noche, día viernes. Queremos comunicarte que los boletos a la venta, en el lugar de costumbre del camión del hijo, la localidad, es de 20 pesos la taquilla en general. Ven a divertirte, ven a pasar rocanroleramente de lo mejor en esta noche. Aquí en esto lo que es tu espacio, la sensación o milenio. Bienvenido sea, a la bienvenida también para el timón y toda su banda rocanroleras, saludos especiales para el horror de la 24, que en esta noche muy llena se convaya. Saludos para el pequeño Carley, saludos de rocanroleros y danesas. Saludos para el valedor, saludos cadillac, el pescado presente y su chica. Saludos para la bandita de la coche, saludos para la banda de Scorpions de parte del amigo Antonio. Saludos para los rojos, para los síxilos, hijos de Satanás, que ya llegaron. Hérope, vamos a continuar adelante en esa noche House Johnской, que te roga al nombre, pues agarra a tu pareja y vamos a bailar. Este es el hijo, disfrútalo por hoy en la sensación milenio. ¡Aquí va! Agarra a tu pareja para rompecorazones, que en esa noche y nos acompaña. Disfrútalo. Saludos para mi valor Y tu padre Manolo Échale con un gusto Se ligo 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 Este es el hijo, disfrútalo en esa noche, bienvenido a ser, vamos a bailar. Esta parte toda la banda de la colonia de las águilas en esa noche nos acompaña, para la banda Inadaptados Tracher y los Hijos de la Noche. Las 20 jorobas salvajes, es del hijo, disfrútenlo hoy, aquí en la Milenio. Echeroque, es del hijo, y tú, ahí va. Vamos a bailar señores, ¡se lee! Los 20 caballos salvajes. Es del hijo, suena lo ganó, ¡venga! Y la banda de los parches azules. A la bienvenida para la banda de los perros de la línea de las primeras secciones, para la banda de El Cerro del Marqués. Es del salido, vamos a bailar señores, ¡se lee! ¡Jale el sabor! ¡Eso para combinarle! ¡Eso para combinarle! ¡Señor! ¡Eso para combinarle! ¡Se lee el sabor! Ahí va, ¡se lee el sabor! Ahí está Parasol Paraselene La abuelita de Neza Aterrada Sin hacer Este es el higo Y saludamos A todos y cada uno de ustedes ¡Venga! ¡Venga! ¡Viva! El saludo pero súper especial Para el cachondo mayor ¡Solido gitano! Y para Sol ¡El saludo del higo! ¡Viva! 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 Seguimos adelante Este es el hijo desde la sensación milenio Una vez más contigo y para ti Sí señores, hoy de viernes Eh por ahí mascota Ya ven a sacar al timón Ya se anda cagando aquí en cabina Ya ni la chinga Vamos a continuar adelante Nesta noche más música de Roganol Señores, le queremos comunicar que los depalles Hoy ya están circulando por acá A un costado de cabina de audio del hijo Ahí con el valedor El Pai Vamos a seguir adelante Nesta noche más música de Roganol Y pues la mecánica a trabajar dos temas Cada equipo de audio dos temas Mi valedor Carlitos organiza sin Cherokee Dos temas del hijo Así nos vamos Toda la noche Bueno, hasta las doce Más música de Roganol Y que mejora la manera De la organización Cherokee Adelante ¿Suscríbete al Madrid? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es el pitle con orgánic de 110 en se vol metmí uten bromas chiquen al verdín en el ritmo met un segundo en el ritmo en el ritmo dulce trámines los hijos de la noche trámines de bromas rancheros Es el gobierno poderoso Ese es el hijo quien te saluda y dice El sector grifo del barrio de las Hechas Ahí está para MP Fuerza borracha, siempre con el hijo Ahí está para Cherokee que le barrio por la puesta De cinco chelas con el asiento Si es jamán, es un bea Y no crees ni ase mea Hola, bienvenido a la banda de los metras Solitario, la sorbiente Algo, no crees ni ase mea Y no crees ni ase mea Y no crees ni ase mea Y no crees ni ase mea Es el beatle Suena la guitarrita, se ligo Algo, no crees ni ase mea Y no crees ni ase mea Eso es para MP Para Dore, está loco Es el atoño Es el escorpión rock and roll El rolli de la 24, eso no sé Algo, no crees ni ase mea Ya se mea El rolli de la 24, eso no crees ni ase mea Las cosas no crees ni ase mea Y no crees ni ase mea Una captura, se mea El rolli de la 24, eso no crees ni ase mea Y no crees ni ase mea Jodidos, adelante. Jodidos, adelante. Jodidos, adelante. Vamos a continuar adelante en esta noche más música de rock and roll. Desagran sus parejas y esto va dedicado para toda la banda que hoy está presente aquí con nosotros. Vamos a bailar, este es el hijo, disfrútalo. Agarra tu pareja, vamos a bailar eso que lleva por título, el toro rock and rollero. ¡Es el toro! ¡Eso para el flaquito! ¡Eso nos lleva presente ya! ¡Eso es el hijo, es el timón! La combinación casi perfecta. La producción maestra, ropa con el chilico. ¡Eso es el hijo, es el hijo. ¡Eso es el hijo! ¡Eso es el hijo! ¡Eso es el hijo! Los más cabrositos del valle. ¿A poco hay otros? ¡Un saludo para entradas! Los más cabrositos del valle. ¡Esto es un rocanrullero! ¡Aquí va! ¡Va! 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 Vamos a bailar El toro roguerrolero Ahí te va Es docena, sí Es el higo En la sensación milerio, señores Vamos a bailar We've been green up for a young En la sensación milerio, señores Vamos a bailar We've been green up for a young En la sensación milerio y señores Vamos a bailar El éxito Y ya se escapa el toro Ahí nada más, el toro rocanolero Saludos para la banda de los janos de la madre Isabel El sapo roganol, el ponca, el plata Y las plaquitas del roganbel Una vez más, sentir la libertad y ser feliz Juntos como uno caminar Tenemos tantas... Ahí hemos los tepanchos rocanroleros, están aquí en un caso de cabina de audio Ahí te están esperando, los tepanchos rocanroleros Y nuestro mundo no tenga final Saludos para la güera, Anoya, Anoyas Morena Saludos para el flaquito rocanrol y todas sus chicas Que hoy nos acompañan Saludos para la banda Aragán es 22 y 23 A mí para la bandita de la concha Presente soy en este gran programa roganolero Para la banda 18 y medio y cabeza libre Bueno pues vamos a seguir adelante esta noche señores Te queremos hacer la gran invitación Para el día viernes 18 de este mes de junio La presencia y la participación de los gestos de la doña Aquí te esperamos el día viernes 18 de junio La localidad será de 25 pesos nada más Aquí te esperamos El día domingo 20 Estamos allá en el Salón Yuli Ahora nos toca a nosotros ir allá en el Salón Yuli Con la organización Cherokee domingo 20 de este mes de junio Entonces ya nos vemos Hasta seguir adelante en esa noche más música de rock and roll Y qué mejor para ello queda contigo El invitado de hoy de honor La organización Cherokee Quien queda con Cereza de la Red Una tierra de pasión Con sus guerras en el corazón Soportando años de dolor Aguantando el frío y el calor Y quizás la ilusión De un poeta que nunca creció Un reflejo de sinceridad Que hay en ti La noche observa el reclamo de tu piel Mientras que brilla la humildad Las calles llenas de color Que anima la desolación Vivir despierto para ver amanecer Y contemplar la realidad Rodeada de amantes que mueren por ti Tierra de todos por igual Si, claro que si Bueno, vamos a seguir adelante Más música de rock and roll Para todos llegar a ustedes En esta gran noche Bueno, pues este día Viernes de los carrolleros Y en la sensación La organización Cherokee del rock Bueno, mandamos nosotros Los días domingos Estamos trabajando En lo que es Avenida López Esquina con las Torres Ahí en lo que es Salón Yuli Para todo el personal rogarolero Todos los días domingos El día 20 de junio Como ya lo dijo Rafa Está por ahí El hijo del rey Pero pues de regreso Ahora le toca a él Ahí al Robles Anda al pinche Robles Es huevón Y se queda Big, 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 big Oh no, son esto Disúntalo Así es para ti Ahí está miño Es el mar a producción de Robles Esta noche Disúntalo Aquí va Ahí estamos La FB Ahí está mi mano Lama de Chupones Y Santa Marta Cadizla Para la banda de C.A.T.E.S.A A esto para el rumbo Ándale rumbo En Belungo y Los Pasos 2010 Y dice Algunos la conocen como el pianito A esto para Manuel Alba es el gallarín Otros la conocen como el blues del boy Nosotros le pusimos El tributo al abuelo El tributo al abuelo Este es el obvio Dice Y dice Algo de los grupos de Ciudad Mesa Están de Chiron y Promociona Muestro morazón El camello Que ya llegó Para nosotros Este grupo Estará próximamente Allá En lo que es Salón Yung Lee Grupo Sinofonia De metal Bueno Muestros son El marotas Y los motopoyos Del rock and roll Y de su vientre El maya Está en el mentir Bueno Muestros son La banda De Inocuado Estrace Y el cuarta De Ciudad Mesa Del Cuervo Para los chinos Malos De la guada Hijos de la noche Y rancheros Del gobierno Poderoso El torero Eri El king Y el aplauso Gracias Para no pasar a Scorpion Y mires Scorpion El deporte del patas Esta noche Vámonos con esto banda Disúpan los nuevecitos Del 2004 Para ti Aquí va Y estoy intoxicado Pero por ti Y ahí vamos Dice Ósalo Y disúpanlo Es el Cherokee Adiós Adiós Con el Cherokee Y el hijo Ahí está en Maleri Y su peinado De Luis Miguel Gracias Y su papá Y su papá Y su papá Y su papá Ay pinche Él es el más chiquito Vean Ahí está Marisol Hasta la ciudad de Virginia La dos personal Hasta allá En la Unión Americana En la Unión Americana Sunshine Sunshine But I do believe the story And I think Judge Wilton Ahí está Marisol Y la hueva ¿Dónde quedó tu chamaco Marisol Ahí está Marisol Y el rock and roll Indocable Solonio Santa Cruz Ahí está Marisol Y la Biblia Y la sub 13 Bienvenidos a Noxic Y la sub 13 Bienvenidos a Noxic Sub 13 Bienvenidos a Noxic 蘇 Ahí estamos Un colega Del 15 El Pelumbo Brother Me hace que los dos son rellenos Andale, Robles, dice Ponga un poquito, pinche quis Baby, you're the reason I've left you here in jail Ahí está para el rumbo y su compadre Para las seis niñas El salmaranjiqui, la postra sea de la cuarta providencia Y su mero primo, el despeinado de Liz Miguel Ya no se burlen de ese güey No tiene la culpa de que sea tan guapo Bueno, vamos a les informamos que próximamente mi compadre Chagas nos deja Se despide de nosotros Se va a ir directamente hasta los Juegos Olímpicos allá en Atenas A concursar en lo que es tricampeón El levantamiento de TAR Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video